Dos mujeres, un camino No hay duda, ella es la otra mujer. Mi hogar se destruyó por ella, pero ahora, ¿qué puedo hacer? Buenos días, Ana María. ¿Dónde andabas? ¿Por qué no viniste a dormir anoche? Bueno, es que... ¡No busques pretextos! Yo sé que tú eres la mujer que me robó a mi marido. ¿Cómo es posible, Alejandra, que me hagas esto? A mí, que te recibí en la casa con los brazos abiertos después de todo lo que me habías hecho. Pero, por favor, Ana María, cálmate. ¡No me calmo! ¡No me calmo! ¿Y sabes por qué? Porque soy una pobre estúpida. Por eso. Mira, Ana María, yo pienso que... Mira, tú no pienses nada porque no sabes de lo que fue capaz Alejandra hace 10 años. ¿No querías quitarme a Daniel? No sé cómo te pude haber aceptado en mi casa. Porque ha de saber que esta señora lo debe de estar engañando. Usted también. Y esta mujer no lo va a amar nunca. ¿Y sabe por qué? Porque está enamorada de mi marido. ¡Siempre he estado enamorada de mi marido! Ana María, por favor, escúchame. Sí es cierto que estaba enamorada de Juan Daniel. Pero luego lo olvidé. ¡Lo olvidé! ¡Ay, sí! ¡Lo olvidé! ¡Pues no te creo nada! ¡Qué casualidad que justo cuando tú entras a mi casa a vivir, él se va! Y se empieza a poner raro. Y ahora que él no está, tú sales por las noches y regresas quien sabe a qué horas o no regresas como hoy. No, Alejandra. Ahora estoy segura que tú me robaste a mi marido. Te lo juro, Ana María. Escúchame, por favor. ¡No te escucho nada! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas, mami? ¿Por qué están gritando, tía? Comadre.